Muy buenas, pues es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se va a venir al juego en la próxima actualización Y es que, ni más ni menos que en la próxima actualización, pues bueno, da la casualidad que se acaba el crossover de Kill la Kill, ¿vale? Que, bueno, se acaba el día 7 a las 18.59 horario PDT, que esto ya sería el día 8 en España al menos, ¿vale? Dependiendo de vuestro país, pues será en una hora u otra Y creo que justo cuando se va, acaba de pasar mi gato por delante, se viene el próximo crossover, ¿vale? Creo que hay igualmente un... sí, hay un pequeño mantenimiento, ¿no? Que supongo que empezará eso a las 7, justo cuando se va el banner y pues acabará a las 12, horario de pacífico, ¿vale? Y pues eso, se va a venir el crossover del héroe del escudo con, bueno, las unidades bufadas Que ya hablaré de ellas en su propio vídeo y con nuevas unidades, como es ni más ni menos que Fitoria, ¿vale? Que es el nuevo personaje que van a meter en este... en esta ocasión Que es, bueno, pues esta, bueno, aquí se llama Filo... no, falso, sí, Fitoria, ¿vale? Como había leído aquí Eh... sí, es Fitoria, ¿vale? Tiene una True Weapon nueva y tal y que cual Por cierto, los personajes traen también True Weapons Las True Weapons, si no recuerdo mal, a no ser que lo diga por aquí Se compran en la... En la... Sí, en el... Trossover True Equip, o sea, sí, en el Alchemy, ¿vale? Como las de Kill a Kill, ¿vale? Y bueno, tenemos True Weapon de Melty y tenemos True Weapon de Filo Porque ya sabemos que Raftalia ya tenía la True Weapon Y bueno, Nofumi tiene las mismas dos True Weapon solo que han venido bufadas, ¿vale? Eh... bueno, no me acuerdo cuál de las dos era la que estaba bufada Pero una de las dos está bufada En fin Va a venirse el nuevo crossover Con nuevos tickets Ya tenemos hoy el... El... bueno, hoy no, ya lleva unos días El... ¿cómo se llama esto? El Crystal Quest, ¿no? Que es básicamente como una especie de parchís En el cual, pues, cada día, pues, vais a tener un dado Y otro dado extra si os gastáis 100 de estamina Y, pues, vais a sacar un número Y vais a ir dando vueltas a este circuito A este circuito, a este circuito Hasta que, bueno, pues, se acabe el evento, ¿vale? Cabe decir que en esta y en esta... Eh... Casilla Si no caéis Se os va a... Eh... A aumentar en uno El... La recompensa de... Que haya en esa casilla, ¿no? En este caso, pues, aquí son cristales Y aquí son tickets de crossover, ¿vale? Entonces, eso, cada vuelta que veis Pues se va a añadir uno, uno, uno Creo que no tiene el límite Aquí es que pone por 10 Pero no estoy seguro si el límite es 10 La verdad Vosotros, pues eso Dais vueltas Si caéis bien Y si no, pues nada Y también cabe decir Que aquí en las misiones Tenéis en limited Otras... Otro... Pues eso Unas misiones que os dan dados extra, ¿vale? Yo no la puedo enseñar porque ya las he hecho todas Pero eso Eh... Os dan... Eh... Dados extra para poder dar vueltas extras al... Al este Dura hasta que empiece el crossover Así que aprovechad estos días Y poneros a tope Eh... Bueno ¿Qué más se viene? Pues bueno Se vendrá un... Un login, ¿vale? Que bueno Pues traerá Eh... LBs Eh... Cristales Rainbow Gems Creo que eran 3 Rainbow Gems Si no recuerdo mal A lo mejor me acabo de tirar un triple Pero bueno Y también unos cuantos stickers Y aparte, bueno Tendremos otro... Eh... Login de... Tickets ¿Vale? Ah, mirad Aquí está Ah, no Son 2 Rainbow Gems ¿Vale? Son 50 gemas Eso 3 stickers 2 Rainbow Gems 1 LB Y 1 L Potion Y bueno Aquí los tickets de siempre Eh... Bueno Ya sabéis Naofumi va a ser la unidad Gratuita Y además todas las unidades del crossover Pues van a poder subir a 120 de suerte Como siempre Como la última vez Eh... Y bueno Eh... Vendrán también nuevos equipamientos ¿Vale? Que bueno Vendrán aquí Estos son de aquí Eh... Eh... Uy, el Melted Cloth lo van a meter en la segunda parte Bueno Eso Van a haber dos... Dos partes del anime Del crossover Al menos de... De equipamientos Porque todo esto viene en un mismo banner ¿Vale? Fitoria y tal Vienen en el mismo banner Que con Melted y compañía Eh... Entonces eso Eh... Tendremos otro banner Con estos equipamientos Creo Es que no creo que No me acuerdo Creo que la japonesa lo hicieron así No estoy seguro Que bueno Que los nuevos equipamientos Son estos dos El... El escudo de hierba Y el Filolia Altiara este Que yo lo tengo en la japonesa Y está bueno Eh... Regulinch Luego aquí pues bueno Tenemos obviamente Todos los step ups Y todas las cosas estas De meter dinero En el arc Pues van a meter Las unidades estas Va a volver el... Deduzco yo Que va a volver el... Lo de la ayuda No estoy seguro En plan lo del help and reward este Eh... ¿Ves? Aquí si el... El... El help and reward Está aquí Y eso Y bueno También nos van a venir Pues eh... Un equipamiento O sea Un pack De esto Vale Que os va a dar Pues un equipamiento De defensa Verdadero Vale Ya sea La... Dos true weapons De nofumi O una de las true weapons De esta ¿No? La de sandstone La de... Ahí se me ha olvidado Earth Earth No me acuerdo Como se llama El de este Pero bueno Y la de tetis ¿Vale? Está Creo que gustaba caro Así que yo Como vosotros No me lo gastaba Y luego bueno Aquí vienen Más cosas de pago Más cosas de pago A ver si reinician El de... El de este El de los cristales El de un euro Y ya está Y la verdad es que no tienen Mucho más que hablar Vamos a poder intercambiar aquí Pues hacerle pity A los personajes y tal Que alguna gente Creo yo que quiera hacerle pity A fitoria Que bueno No está mal Pero tampoco en nada Del otro mundo Pero bueno Cada uno Que se gaste Las gemas Y los dineros Donde le apetezca Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y que os haya servido Si es así Dadle like Suscribidse al canal Si no estáis suscrito Y gustan el contenido Y pues en los comentarios Decidme si le vais a tirar Si no le vais a tirar Si yo por mi... En mi caso No lo voy a tirar Porque es que Tengo ya a Naofumi Que es el gratuito Tengo a Melty Y tengo a Filo Raftalia Me da absolutamente igual Y fitoria Tres cuartas partes De lo mismo Así que no lo voy a tirar De equipamientos Tengo ya el Melty el 3 Entonces no me interesa Ningún otro equipamiento más Como mucho Una de las true weapon De Naofumi Que me den igual La verdad Teniendo a Tetis Y teniendo a Miranda Entonces yo no lo voy a tirar Pero bueno Ya hablaré ellos De si deberéis de tirar O no deberéis de tirar En el futuro Así que eso Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós